Las cosas cambiaron drásticamente para la familia González Ochoa, después de que Elvia se convirtiera en víctima de un terrible ataque. El jueves 30 de mayo, un hombre dispuesto a robar la golpeó brutalmente con un bat. Tras el terrible ataque, Elvia Ochoa debió pasar por nueve horas de cirugía, alrededor de una semana en coma inducido y más de 20 días hospitalizada. Fue el viernes cuando comenzó a hablar de nuevo, y después de todo ese proceso, Elvia fue dada de alta el martes 25 de junio. Sus hijos, Elvia María, Raúl Fernando y Ana Cristina dicen estar agradecidos con el actuar de las autoridades, los médicos y hasta los medios de comunicación. Pues en lo personal y hablando por toda la familia, estamos muy agradecidos que después de acompañarnos 27 días, muy largos por cierto, que mi mamá ya pueda estar en casa. Empiezo agradeciendo muy especial al cuerpo médico de UMAY, que sin la cooperación de ellos no se hubiera consumado lo que nosotros, para nosotros es un milagro. También un profundo agradecimiento a los medios de comunicación, a todos ustedes por estar presentes, muchísimas gracias por ser el medio que facilitó que la comunidad se solidarizara con nosotros y nos pudiera ayudar con todas sus cadenas de oraciones, su apoyo incondicional, porque gracias a esto se ha tejido nuestro milagro que gracias a Dios es el nombre de mi mamá. En rueda de prensa explicaron que se contó con apoyo por parte del gobierno del estado y reconocieron el actuar de las autoridades al lograr detener al agresor de Elvia. Aún así, la familia estuvo concentrada solamente en ella y en nadie más. Pero sí piden a las autoridades poner más atención en el tema de la violencia en contra de las mujeres. Ya ni pensaba en qué iba a pasar con el hombre. Yo quería y me enfocaba solamente en mi mamá, positivo, positivo, y estar ahí para ella, Dios, Él es el encargado. Y pues queremos decirle a todas las autoridades y gobernantes que se pongan las pilas desde nuestra trinchera, no queremos ninguna mujer violentada y queremos que hagan su trabajo para que esto no vuelva a pasar absolutamente a ninguna madre, hija, prima, familiar. Uno nunca sabe, yo nunca pensé que esto fuera a pasarme a mí. Al final, este terrible hecho terminó por unirnos más como familia. Y ahora, hasta entre risas pueden platicar de los logros que ha alcanzado Elvia a la vez que la consienten. Mi mamá, principalmente, lo que quería era unos tacos. Quería unos tacos y dar una vuelta. Si la vuelta todavía no se la podemos dar, pues se entiende. Pero sí, a lo poquito que la podemos chiquear con la comida, lo estamos haciendo. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.